Amigos, continuamos con nuestro programa mundomotorizado.com aquí en Temas. Estoy en el showroom de MINI aquí en La Uruca. Me acompaña don Jaime Carvajal, gerente general acá de la marca MINI, porque están presentando una edición especial de MINI. Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, hermano? ¿Todo bien? Un saludo a toda la gente de Mundo Motorizado. Tenemos rato, ¿no? Hace un ratillo. Bueno, hoy están ustedes presentando la versión MINI de Patmos. Patmos. Bueno, ¿quién es Patmos? Empezamos por ahí. Ella, porque es una mujer, pilota leyenda. De hecho, fue parte de la historia de MINI, la que empezó todo esto, el legado de MINI y todo este peligro que tiene tan deportivo MINI. En el año 62, ganan el Rally Tulip de Países Bajos y ahí empieza la leyenda MINI. ¿Hermana de Stirling Moss? Hermana de Stirling Moss, por si le suena el apellido. ¿Quién es Stirling Moss? Piloto de Fórmula 1 de los años 50. ¿Ustedes sabían que a Stirling Moss le dicen el Rey sin Corona? Ah, ¿no? No. Cuatro subcampeonatos de la Fórmula 1 consecutivos. Subcampeonatos. Nunca pudo ser campeón, a pesar de que fue el piloto que más grandes premios... A ver, la estadística dice que fue el piloto con más grandes premios ganados que nunca fue campeón. Bueno, es que la tenía contra Juan Manuel Fangio. Nada más y nada menos. 55, 56 y 57 tuvo que luchar contra Juan Manuel Fangio, que iba a ganar. O sea, los dos eran unas súper leyendas, pero estamos hablando de Juan Manuel Fangio. Entonces, cuatro veces fue su campeón. Stirling le enseña a manejar a su hermana, que era la hermana menor, Pat Moss. Y bueno, ahí empieza la historia. Y ella es parte, o es la que empieza todo este legado de Mini, y por eso ahora la marca le hace un súper merecido homenaje, dándole su nombre, como lo pueden ver aquí, a una edición especial de 800 unidades, ¿verdad? 800 unidades. De las cuales 5... 5 logramos conseguir. 5 consiguieron la marca aquí, está en Costa Rica, y ya se vendieron 3. Ya vendimos 3, exactamente. Bueno, Jaime, háblanos un poquito del carro. Ok, bueno, inicialmente el tema de haber logrado conseguir 5 autos no fue fácil. Realmente, sabe que para un país como el nuestro, cuando salen estas ediciones especiales, que a nivel mundial se las pelean todos los países, la anécdota fue que cuando lanzaron el comunicado, yo ya nada me mandé a pedir 10. Y el área de manager me llame si está seguro, o es uno, o no son 10, ¿verdad? Porque yo le veo potencial, le veía potencial en ese momento el carro. Y logramos, o sea, nos dijeron, 10 no, pero te logré conseguir 5. Lo cual para un país de América Latina ya era bastante, y logramos conseguir las 5 unidades. Algo muy curioso del carro es que únicamente se podía pedir el color. El carro venía absolutamente configurado de la fábrica, y lo único que puedes decir era si querías que fuera blanco o negro. Y el color blanco, que ahorita se los muestro, es un color que dejó de salir en el 2016, y se volvió a salir para este carro en específico. Entonces, son carros que no podrías configurar, digamos, no habría forma de que yo pueda configurar este carro hoy en día, sino que era una versión... Por eso es una edición especial. Exactamente. Y como vos comentas, son 800 autos que la fábrica lo maneja de esta manera. Todos son uno de 800 porque lo que no... No están numerados. No están numerados porque ellos lo que dicen es, yo no quiero que Estados Unidos y Reino Unido se me peleen por el número uno. Y tampoco quiero que el 799 valga menos que el número dos. Entonces, por ese tema... Bien pensado. Claro, no, no, por supuesto. Entonces, por ese tema, todos son uno de 800, pero sí tienen un tema que es que viene con el lote de producción. Entonces, sí, puedes investigar el lote de producción y uno muy purista que quisiera decir, yo quiero el del lote uno, eso sí lo puedes identificar. Ah, buenísimo. Los highlights del carro, cosas completamente diferentes a cualquiera de las otras versiones, con esta raya frontal, ustedes han visto que MINI siempre viene con sus rayas hacia el frente. En esta ocasión, en la, digamos, memorando al carro que se corrió en esa fecha, viene acá. Y no lo van a lograr ver porque es casi imperceptible, pero aquí tiene un relieve que es 737 ABL. Ah, ok, aquí lo noto. Esa es el número de placa del carro que se corrió en esa fecha. Ok, sí. Eso es algo que es casi imperceptible, pero está ahí. Después tiene detalles como acá, en la parte de los aros, este emblema de MINI. El tulipán. Con el tulipán que tiene por ahí, también lo tiene acá. Esto es, digamos que en conmemoración del rally del año 62, el recorrido, la cantidad de kilómetros, el auto y el número del dorsal del auto que se corrió en ese momento. Sí, de hecho, Jaime, yo leyendo un poquito la historia de Pat Moss, por lo que leí, lo que interpreté, es que el carro estaba hecho para ella. O sea, fueron uno para el otro y ahí empieza toda la leyenda de MINI, ¿verdad? Su copiloto, se me olvida el nombre, estaba embarazada, también era una mujer y también era extraordinaria como copiloto. Y ellos ganan el rally en el año 62, bueno, y ahí empieza toda la leyenda de, como le decíamos al principio, de MINI. Sí, se retira en el 74 y muere en el 2008. Y ella es considerada, ahorita en Europa, sobre todo en Inglaterra, una leyenda del automovilismo, ¿verdad? Es curioso que la primera vez que un MINI, Cooper como tal, de la era moderna, que llega a una competición, llega de mano de una mujer. Ese es algo... Mucha gente no lo sabe. No lo sabe. Por eso yo decía que es merecidísima la edición especial. Claro. Tal vez si les muestro acá, bueno, para terminar el exterior, tenemos este techo que se llama Multitone Edition, que viene en un difuminado, empieza en color rojo y termina en difuminado hasta el color negro. Esto también es algo para, única y exclusivamente para esta edición especial. Y por acá también con el detalle del tulipán y de Patmos en la parte trasera del auto. Y ya interiormente, si quieren, les puedo mostrar también, claro. ¿Por dentro también tiene detalles de edición especial? Tiene por dentro detalles. También lo va a pedir a Melvin, que nos está ayudando hoy con la cámara. Ok. Primero en la parte de acá del quicio de la puerta, ahí vienen los mismos detalles y los datos que ves en el guardabarro. Toda la información del rally que se ganó y la información del auto especial. Se ve con un tono celeste porque tiene todavía el plástico protector, ¿verdad? Pero en realidad me imagino que es plateado. Claro. Además de eso, en el volante también tiene el tulipán y el detalle. Jaime, que se ha dicho en especial, ¿le cambia un poco el precio o no? Vamos a ver, como logramos comprar cinco de un solo, logramos hacer que más bien solamente lográramos subir los mil dólares. Ah, ok. Sí, sí, básicamente es lo mismo. Por eso es que hemos logrado vender tres de los cinco y yo estoy seguro que en la actividad hoy vamos a vender, si no uno, los últimos dos que me quedan. La persona que lo viene a buscar sabe lo que es esto y no han mil dólares, pues. Alma, la persona que viene a buscar este carro me cuenta la historia. Completamente. La gente hoy en día está demasiado informada, entonces vienen a contarme la historia del carro y dicen, ¿usted logró conseguir? Porque, por ejemplo, hablando con el amigo, el gerente de ventas de Colombia, ya no ha llegado todavía. Logramos tenerlo muy rápido aquí en Costa Rica. Sí, sí, Costa Rica ha sido privilegiado, ¿no? Muchas llegadas de diferentes marcas. Y quería contártelo, son dos modelos diferentes. Uno viene en la configuración S, que es un carro de 192 caballos de fuerza con caja de siete velocidades. Y también lo trabajemos en la configuración John Cooper Works, que viene con 232 caballos y caja de ocho. Caja de ocho. Entonces, lo logramos configurar en dos opciones para los diferentes gustos. Y el John Cooper Works tiene un torque impresionante, ¿eh? 600 y restos, ¿no? Sí, 369, sí. Es impresionante lo que debe ser. Bueno, yo ya he manejado el GP y manejar mini es increíble. Sí, lo que llaman en la marca el Go-Kart Feeling. El Go-Kart Feeling, sí, completamente, completamente de acuerdo. Entonces, sí, definitivamente es un momento importante para la marca. Como hablábamos ahora, mini no es un carro que vos te puedas esperar un cambio demasiado radical, porque no dejaría de ser mini. Pero sí, este tipo de ediciones son como las cosas que hacen que la marca se mantenga viva y que mantenga ese feeling de deportividad. Así nació. Y ahí es donde va a seguir la marca y eso es lo que le llama la atención al cliente, ¿verdad? Sí. Jaime, gracias por invitarnos. Creo que es uno de los primeros eventos, ¿verdad? Pos pandemia. Sí. Sí, sí. Encantado de estar aquí. Hoy Melvin nos está ayudando con la cámara. Y, bueno, a mí que por dicha he tenido el placer de manejar muchas veces mini, creo que vienen pruebas de manejo pronto porque hay muchos productos de que habría de mini. Sobre todo el auto eléctrico, ¿no? Así. Ha sido un éxito aquí en el país. Eso ha sido un éxito, sí. No, no, no. Primero, es tu casa y la casa de los amigos del programa. Y estoy seguro que vamos a poder hacer bastantes cosas. En realidad, sí, el tema del parón de estos últimos dos años de hoy nos agarró a todos. A todos. Pero una marca como esta, con el dinamismo que tiene, no se puede quedar atrás. Y más bien tenemos que salir ahora con muchísima más fuerza. Y hay más minis en la calle, es muy victorio. Sí, estos últimos dos años han sido increíbles la penetración que hemos tenido en el mercado. Y, bueno, gracias a Dios, de verdad que a donde vamos nos va bien. Jaime, gracias por invitarnos. No, que a vos, Arman, y saludo a toda la gente. Que no se pierdan el programa. No, no, no. Bueno, amigos, gracias por continuar con nuestro programa aquí en TVMás. Y también a la gente que nos sigue en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, por favor, hágalo. Y, bueno, aquí ustedes ven el Mini John Cooper Works edición PatMods. Si quieren investigar más de ella, pues, googlelo, porque realmente es una historia riquísima. Una historia muy, muy buena en cuanto a motorsport se refiere. Pausa comercial, dime. Que vayan al sitio web, ahí está toda la información. Ok, ahí está. Igual en mundomotorizado.com, vamos. Mini.cr. Mini.cr. Ok, ahí está toda la información. No solo de la edición PatMods, sino de todas las ediciones que tienen Mini aquí a la venta. Pausa comercial y ya regresamos. Y, por supuesto, muchas gracias a Omelvi que nos ha ayudado ahora, en este momento en la cámara. Buena vida.